¿Qué es Japón? 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 Yo siempre me quise ir y creo que Japón está mucho más avanzado en cuanto a la animación así que creo que ese es mi destino ¿Qué es Japón? ¿Qué es Japón? Ella ha sido una chica muy especial es una persona única muy, muy especial no sabía que existía gente así empezando por eso creía que sólo estaban en mi mundo, en mis animaciones eeuu We turn the way And we can writtle till it's friday Cause you can feel it in the air this town is ready to burn We are The Suelsamerican rockers We're just some crazy motherf*** No tengo ni tiempo ni energía para eso Yo voy a ir A esta hueá no me la pierdo ni cagando, huevo ¿La dura? La dura, hermano. Voy para ayudar a tu vieja. Van a llegar puros frikis. Frikis como tú. En una de esas encuentras alguna amiguita. Para que pierdas la virginidad, pendejo. Lo que me preocupa es que mi vieja se vaya en cana. Sería un fail épico. Ya, pues. Anímate, cabrón. Vamos al taller de frikis. Mucha caridad por un día para DJ Johnny. Ya, cambia la cara. No te quiero ver así mañana. Pero tú no tienes idea. El poder que tengo yo. Usted es una persona más igual que todo el mundo. Le voy a pedir que por favor no os deje tranquilos. En este momento yo lo estoy grabando. Tengo micrófonos en su casa, en su auto, en su oficina. Y hay cámaras por todos lados siguiéndolo. Más vale que tenga cuidado. Y dejémoslo hasta aquí o si no voy a tener que denunciarlo. Espero que sea la última vez que nos veamos. Mamá, ¿vamos? Quiero que sepan que... Que esto es súper importante para mí y para mi mamá. Porque antes nosotros siempre habíamos estado separados. Pero ahora que me voy, todo ha sido mucho más intenso. Ahora conozco y admiro mucho más a mi mamá. Y eso gracias a usted y al taller. Y aunque las circunstancias no hayan sido las mejores, Así va, acá. Ven acá, cabrón. Gracias. Gracias.